con el auge de las redes sociales como twitter facebook y sobre todo linkedin se corre el riesgo de volcarnos mucho en las redes sociales y olvidarnos de la vida real y esto pasa últimamente en el mundo de los negocios conozco a directivos que están constantemente volcando información las redes sociales pero luego desaparecen los actos públicos relacionados con el mundo de la empresa para mí sigue siendo más importante el intercambio de tarjetas como éstas y el contacto personal que la comunicación en los social media así que hay que volver a poner en valor lo que antes se llamaba relaciones públicas que era lo que se ha utilizado toda la vida las redes sociales son un complemento para aumentar la notoriedad y tu red de contacto pero sigue siendo imprescindible el cara a cara con los clientes y el asistir a eventos para que te presenten a otras personas a mí me ha funcionado tanto para obtener información exclusiva como para ganar adeptos para castilla y la información económica